Hola, bienvenidos al curso de introducción a física partícula, esta es la clase número 32 y vamos a ver la física de neutrino, oscilaciones de neutrino, en el contexto más de fenomenología sobre esto para posteriormente en clase, en una siguiente clase ver cómo explicar con modelos de física partícula distintos fenómenos asociados a los neutrinos. Y entonces, primero que nada, el concepto de los neutrinos, al ser estas partículas tan misteriosas dentro del contexto del modelo estándar, ya han producido un efecto revolucionario en el entendimiento de las físicas partículas debido a que fueron las primeras, son una de las evidencias que nos indican que el modelo estándar no está completo en el sentido de que al modelo estándar le faltan piezas para darle sentido a un fenómeno que vamos a ver en la clase de hoy día que es las oscilaciones de neutrinos, o también llamadas como oscilaciones de sabores entre neutrinos. Entonces, primero que nada, el concepto de oscilación de neutrinos está asociado de que a medida que un neutrino viaja por el espacio los sabores de los neutrinos van a estar en constante evolución, en el sentido de que yo puedo tener un neutrino producido como un neutrino electrón, pero después de un cierto tiempo cuando lo vuelvo a observar a ese neutrino a esa partícula, la puedo observar como un neutrino muon, o con un neutrino tau, o también como un neutrino electrón pues otra vez. Entonces, en ese sentido, se le llama oscilaciones de neutrino por el hecho de que un neutrino que está en un estado de sabor bien definido, como que sea el electrón muon o tau, después de un tiempo va a estar en un estado distinto. Y eso no se observa, por ejemplo, con el electrón, con el muon y con el electrón tipo tau. Con un electrón, si yo lanzo un electrón, el electrón va a seguir siendo electrón por siempre. Lo mismo un muon. Si lanzo un muon, el muon, independiente del objeto que signifique que decaiga el muon, se desintegre, el muon va a seguir siendo un muon en toda su trayectoria y lo mismo con el tau. Pero los neutrinos no. Los neutrinos tienen esta característica que se llama oscilación de sabores que se puede explicar con mecánica cuántica, al nivel de la mecánica cuántica del curso de mecánica cuántica, se puede estudiar el fenómeno y después cómo lo relacionamos con lo que estábamos viendo en física de partícula. Entonces, primero que nada, recuerden esa definición, que las oscilaciones de neutrinos son estos fenómenos donde los tipos de neutrinos van cambiando dependiendo de en qué momento lo estamos viviendo. Este fenómeno fue propuesto y predicho, para estudiar el asunto, por Bruno Portecorba en el 57. Y la gran revelación, que por eso se llama que un evento, un tipo de observación que pone en jaque al modelo estándar del momento, es el hecho de que esta oscilación de neutrinos solo se puede explicar si es que los neutrinos son partículas con masa. Ya ahí tenemos el primer choque con lo que sabemos del modelo estándar, porque en el modelo estándar los neutrinos, por definición, son sin masa, y ahora tenemos una observación, un experimento, que ya está ultra corroborado, que nos indica que los neutrinos tienen que ser partículas con masa. No sabemos cuál es el valor de su masa, pero sí un valor no despreciable. No sé si ustedes han visto cuando hemos estado en la Expo UCN, una pelotita de este lado, de esta forma, que no sé si la tenía en la oficina, pero debe estar ahí, que es como un modelo, por llamarlo así, de oscilación de neutrinos, pero muy simplemente como para mostrar el fenómeno. Entonces, por ejemplo, esa pelotita tiene la gracia de que es un péndulo oscilante, en cierta forma, radial, de tal manera que cuando yo lo lanzo, el objeto empieza a oscilar, cambiando su cara interior con la cara exterior, de tal manera que yo puedo lanzarlo, lanzarlo como una pelotita violeta, y medirlo, o capturarlo, como una pelotita celeste, o como una pelotita violeta. En cierta forma, ejemplificando el fenómeno de oscilación en el final. Aquí tengo un video, simplemente, porque se me olvidó traerlo. Entonces ahí lo lanzó violeta, y llegó al otro lado como azul. Ahí lo lanza como azul, y llega como violeta. Y dependiendo cuán lejos lo lance, puede ser que lo vuelva a recibir como violeta, cuando lo lance. Entonces en ese sentido, viene siendo una suerte de neutrinos. De hecho, hubo una conferencia en el... No, me acuerdo, 2015, en Estados Unidos, que se llama neutrinos. Hay una conferencia todos los años que se llama neutrinos, cada dos años. Donde lo dieron como regalo a los participantes de la conferencia. Simplemente para que tuvieran un modelo mecánico de la oscilación de neutrinos. La cosa es que, si quisiéramos hacer un neutrino con unas bolitas de estas, tendríamos que ponerle tres colores. Y ahí sería un poquito más difícil de ir... Hacer la ingeniería, porque necesitábamos cranear cómo funciona el objeto en sí. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo explicamos la oscilación de neutrinos desde el punto de vista de lo que ustedes saben de mecánica cuántica? Entonces, la forma más sencilla, o la forma más directa, es el hecho de que cuando nosotros tenemos un estado cuántico, y lo queremos mover por el espacio, evolucionar en el espacio-tiempo, lo que necesitamos es el operador de evolución temporal. Y eso, si se acuerdan bien, el operador de evolución temporal era E a la menos I veces el hamiltoniano, el operador hamiltoniano, por el tiempo. Actuando sobre el estado cuántico que queremos evolucionar. Esto sería lo que... Así que aquí la función de onda phi representa un neutrino de un tipo, en un estado en particular, neutrino electrón, por ejemplo. Si yo quiero hacer su evolución, ya que lo quiero medir 20 minutos después, o lo quiero medir en la Tierra, básicamente yo voy a tener que saber cómo ha evolucionado la función de onda de este neutrino, y posteriormente para medirlo, lo voy a tener que proyectar sobre los estados de neutrino que puedo observar. Entonces, básicamente si yo quiero hacer una evolución temporal de un estado cuántico, tengo que usar este operador de evolución temporal. ¿Qué cosa es importante? Primero que nada, que las partículas de neutrino, usualmente las que se producen en el Sol, la que se producen por la interacción entre los rayos cósmicos con la alta atmósfera, y los rayos gamma con la alta atmósfera, usualmente su hamiltoniano es un hamiltoniano de una partícula libre, en el vacío, debido a que, puede ser, los neutrinos tienen una interacción muy baja, y que a pesar de que hay una atmósfera entre medio, casi no es una interacción que las vaya a afectar, es demasiado ligera. Lo mismo cuando los neutrinos, una vez que salen del Sol, se mueven como si no existiera el medio interestelar, o lo que sea, inter del sistema solar. ¿Qué otra cosa es importante? Ahora cuando haciendo el link con la mecánica cuántica que vieron en clase, el hecho de que los neutrinos, o en este caso un sistema cuántico, evolucionen temporalmente, me voy a poder sacar la ventaja de que si ese estado cuántico es un autoestado del hamiltoniano, entonces la evolución temporal es mucho más sencilla. O sea, si yo tengo el estado K, que básicamente es un autoestado del hamiltoniano, porque phi de K es igual a la energía del estado por phi de K, entonces, si yo hago el operador de evolución temporal sobre este estado, que es phi de K en el tiempo T, va a ser el E a la menos I hamiltoniano por T, actuando por C phi de K, y yo ya sé que este hamiltoniano actuando sobre S me va a tirar la energía, entonces E igual a simplemente multiplicar por un número complejo dado por la energía de mi estado pan. Entonces, una de las ventajas de estar en un autoestado hamiltoniano, que es lo mismo que muchas veces nosotros nombrábamos como autoestado de masa del sistema del lagrangiano, es el hecho de que esos estados evolucionen de forma pura, de tal manera que tiene una evolución donde el estado K, y a eso si se acuerdan, espero que se acuerden bien de en su momento, de mecánica cuántica, que si yo tengo un estado, nosotros tenemos estos estados que son autoestados del hamiltoniano, valor de la energía, por el campo K. ¿Qué otra gracia tenían los autoestados en mecánica cuántica? En mecánica cuántica tienen el hecho de que si yo hago el producto interno entre dos estados cuánticos, esto me va a entregar una dental crónica, eso quiere decir que son ortogonales y ortonormales en este sentido, entonces, si yo tengo que mi estado K-ésimo, el que estoy evolucionando, es E a la menos IEKT por phi K a tiempo T igual a cero, si yo quiero hacer la proyección de este estado, lo voy a poner como KET, mejor, si quiero hacer la proyección de este estado con otro estado, con el J-ésimo, va a ser básicamente E a la menos IEKT por el KET J-ésimo, y esto es una delta J-K. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en un estado del Hamiltoniano, la amplitud es diagonal. Lo único que voy a poder medir aquí va a ser el estado K. Nunca voy a tener otro valor de J que no sea igual a K. Eso significa que si, en este caso, si un neutrino o una partícula está en el autoestado del Hamiltoniano o autoestado de masa, significa que esa partícula no se va a mantener igual siempre. Va a ser el mismo tipo de partícula. No va a transmutar. Lo que no pasa con los neutrinos. Entonces, ¿dónde aparece esta disyuntiva entre uno y el otro? Entonces, en este sentido, si nosotros queremos hacer un estado más complejo, simplemente cualquier estado cuántico lo vamos a poder escribir como una superposición de los estados autoestados del Hamiltoniano, multiplicados por distintas coeficientes que nos dicen el peso de cada estado, vamos a poder ver en qué escenario se va a producir una probabilidad no nula de transición. Una transición de probabilidad. Entonces, en este caso, cuando nosotros pensamos en neutrinos, después vamos a volver ahora al caso de los neutrinos provenientes de tal, tenemos que pensar también dónde son producidos, cómo son producidos y con qué energías son producidas estas partículas. Entonces, en principio, nosotros tenemos una escala gigantesca de energías de neutrinos por las cuales van a ser producidas. Tenemos los neutrinos que a la escala de hoy, a la escala actual, se miden, que son resultados provenientes del Big Bang, los primeros neutrinos, que están en la escala de los 10 a la menos 4 o 10 a la menos 2 electron volts de energía. Tenemos otro grupo de neutrinos que son los más tradicionales con los cuales se fue descubriendo la física de neutrinos, que son los neutrinos solares, que son producto de los procesos que hay dentro del sol, como las cadenas, los ciclos TP y los P hidrógeno, P helio y los cosas más, y los CNO, carbón, nitrógeno y oxígeno. También tenemos neutrinos producidos por los elementos radioactivos contenidos en la corteza y en la parte interior del planeta Tierra, neutrinos producidos de forma artificial en reactores nucleares, neutrinos que vengan de supernovas, neutrinos que se producen como resultado de los colisionadores, de las colisiones en aceleradores de partículas, neutrinos producidos por la interacción entre rayos cósmicos y la alta atmósfera, que se conocen como neutrinos atmosféricos, y también tenemos neutrinos cósmicos, que estos son neutrinos donde, que vienen asociados a un fenómeno que se llama el límite PZK, que es cuando un protón de ultra alta energía, de energía muy grande, extremadamente grande, puede interactuar con los fotones que se encuentran en el fondo cósmico de microondas, entonces si lo vamos al marco de referencia del protón, ese fotón es de muy grande energía, y que cuando interaccionan, el protón se rompe, ¿cómo es un protón? El protón se rompe y da como piones, piones cargados, y de los cuales salen neutrinos como resultado, y esos son los que se conocen como neutrinos cósmicos, que vienen de esos eventos de muy grande energía, y como pueden ver, aquí tenemos una cantidad gigante de distintos experimentos, que son cada una de estas pirámides que tenemos acá, que están diseñados y están observando constantemente por este tipo de neutrinos para sacar información sobre qué características hay entre estos neutrinos y los otros. Por otro lado, lo que tenemos en el eje vertical es la sección eficaz de interacción entre antineutrino electrón con electrón yendo antineutrino electrón con electrón, que son típicos los procesos que ocurren a distintas escalas de energía, y lo que vemos acá es la línea negra, donde la línea negra correspondería a ese valor de la sección eficaz. entonces básicamente todos estos procesos desde el Big Bang hasta los neutrinos cósmicos más o menos están en el rango de esas secciones eficaces para esas energías que estamos viendo. Entonces da una información súper fuerte para saber dónde quiero medir y qué quiero medir y qué necesito para medir. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ir al caso de un neutrino atmosférico, que este es de esto creo que es de Ice Cube, si no me equivoco. Este es un video de básicamente un neutrino no sé si hay si este es Ice Cube entonces aquí viene un neutrino que está atravesando la capa de hielo en la Antártida esos que están ahí los hilitos que están colgando son fotodetectores y ahí tenemos un neutrino que interaccionó con una de las moléculas de agua lo que genera una luz de Cherenco que es cuando hay partículas cargadas yendo por un medio óptico y lo que se ve como las bolitas que se van prendiendo son distintos fotodetectores que están enterrados en el hielo Antártico este es el experimento Ice Cube donde básicamente ahí hubo la interacción se produjeron por ejemplo un muón y ese muón viaja y a medida que esa luz se va registrando por los fotodetectores se puede saber de qué dirección vino el neutrino con cuánta energía interacciona el neutrino etcétera 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 no sé si tengo otro acá de del caso de Antares ese también es bonito porque ese es un detector que está en el mar Mediterráneo lo voy a tener que buscar bien rápido pensaba que lo tenía ahí pero no lo tengo parece que no lo me pasa por no tenerlo a la mano en ese momento en este caso no tengo ese video pero no importa la idea va a ser similar la mayoría de los detectores que funcionan de estos de alta energía funcionan de esta manera tienen el medio el medio mismo donde se encuentra el observatorio el detector funciona como medio de interacción ya entonces con respecto a lo que estamos viendo cómo producir estos neutrinos y lo que nos dice y la producción de los neutrinos también es el mismo mecanismo con el cual nosotros sabemos cómo detectar los neutrinos que son básicamente las interacciones débiles entonces lo que habíamos visto en el modelo estándar era que los bozones W los bozones Z y el fotón y el fotón en principio son partículas que interaccionan vía nacen de la de la ruptura de la simetría de SU2 cruz 1 y dan pie a las interacciones entre leptones cargados y neutrinos que son el sector de leptones la parte que nos interesa el caso de los neutrinos básicamente sólo van a aparecer o sólo los vamos a poder producir por ejemplo en el sol cuando estos neutrinos nazcan por ejemplo del decaimiento de un bosón W si tenemos un bosón W más va a dar pie a un electrón a un positrón perdón y a un neutrino electrón dependiendo de la energía de la producción también vamos a poder dar pie a un muón positivo un neutrino mónico un tau más un neutrino tau o en el caso de antineutrinos es cuando un W menos da pie a un electrón con un antineutrino electrón un muón con un antineutrino muón y un tau con un antineutrino tipo tau ¿cuál va a ser aquí el punto? de que las interacciones débiles son la única forma que tenemos de observar y de producir neutrinos nosotros no somos capaces de producir un neutrino en otra configuración que no sea a través del decaimiento de un bosón W ¿eso qué va a implicar? que si yo como les decía antes como estábamos hablando de la oscilación de neutrinos yo tengo aquí el sol y el sol debido a los distintos procesos nucleares que hay me produce un W menos y este W menos decae produciendo un electrón y un antineutrino electrón bueno el electrón se va a quedar arrapado en el sol el neutrino va a poder escapar digamos que este neutrino va a llegar a la tierra y cuando llegue a la tierra la forma que tenemos de medir al neutrino es básicamente teniendo un medio como en el caso que les mostré del video agua o lo que sea y ese neutrino o el antineutrino para poder interactuar con este va a tener que interactuar por ejemplo un bosón W menos y va a salir un positrón perdón un W más y aquí va a salir un electrón y un W más entonces si yo mido un electrón en mi detector quiere decir que lo que llegó acá era un neutrino electrón si sale un mon es un mon si sale un tau es un tau entonces eso quiere decir que si yo solamente y lo que puso el puzzle en su momento con la oscilación de neutrinos si el sol solo produce neutrinos tipo electrón yo debería ver a la tierra solo neutrinos tipo electrón pero estaban apareciendo neutrinos tipo mon y los tau no porque no hay suficiente energía para producir un tau por los procesos que hay en el sol ya entonces para ir redondeando el asunto ¿qué va a significar esto? del punto de vista de la oscilación de neutrinos y de la oscilación que estamos viendo con el Hamiltoniano lo que va a estar ocurriendo es que los autoestados de interacción o los autoestados de gauge de gauge o de sabor como lo quieran llamar la base donde tenemos el neutrino electrón monitado en realidad van a ser combinaciones lineales de los autoestados del Hamiltoniano por lo tanto la base de las interacciones no coincide con la base de los neutrinos con la de los neutrinos de autoestados de masa y eso va a significar que en principio el operador de evolución temporal actuando sobre un neutrino tipo electrón al no ser un estado puro de masa va a ser una superposición de autoestados de masa y por lo tanto va a evolucionar ya entonces vamos a definir distintas características porque todavía no llegamos a la parte de la oscilación propiamente tal sino de definir el Hamiltoniano para estos neutrinos entonces nosotros como básicamente yo tengo tres neutrinos autoestados de sabor autoestados de energía perdón que si yo se lo aplico al Hamiltoniano nos entrega la energía del neutrino y tengo tres autoestados de sabor que básicamente si yo le aplico el bosón W me va a decir qué tipo de electrones electron montado eso quiere decir que yo voy a poder escribirlo de la siguiente forma con una matriz unitaria alfa K que básicamente nos está diciendo que la base de sabor es simplemente una combinación lineal de la base de masa o de la base del Hamiltoniano la base de masa esto va a ser importante porque ahora vamos a ver cómo se traduce la oscilación de neutrinos a cantidades que podamos observar entonces volviendo con nuestro estado de evolución con los neutrinos si los neutrinos autoestados de masa son los que tienen energía definida y los autoestados de sabor los neutrinos perdón alfa son combinación lineal de los autoestados de sabor de los autoestados de masa eso significa que si a un autoestado de sabor yo le aplico el Hamiltoniano me va a entregar una combinación lineal de los autoestados de masa donde esta matriz es la matriz unitaria que nos mezcla los distintos sabores con y nos da su representación en términos de autoestados del Hamiltoniano multiplicados por la energía de cada estado del Hamiltoniano ¿ya? ¿eso qué va a significar? que si a este estado de sabor ahora yo lo quiero evolucionar en el tiempo ya que lo produce en el sol produce el neutrino tipo electrón en el sol y después de un cierto tiempo el neutrino va a llegar a la tierra yo lo que voy a tener que hacer es actuar sobre el operador de evolución temporal por cada uno de mis neutrinos de masa neutrinos de autoestados del Hamiltoniano mezclados claramente por esta matriz de mezcla entre autoestados esta es la que está acá la U ¿qué cosa aquí va a ser interesante? primero que nada que la energía asociada a cada neutrino en principio es distinta o sea el neutrino la energía del neutrino 1 no necesariamente es igual a la energía del neutrino 2 ni la energía del neutrino 3 ¿por qué? es que tienen masas distintas ya la energía al ser la raíz cuadrada del momento al cuadrado del mod más la masa al cuadrado del mod que tienen distintas masas van a tener distintas energías ya que el neutrino se produce con un momentum común entonces ¿qué más va a pasar acá? de interesante el hecho es que el autoestado de sabor evolucionó en el tiempo que lo habíamos escrito como autoestado de masa debido a esta relación que hay entre las dos bases lo podemos volver a escribir como autoestado de sabor y vamos a tener como la evolución de un estado de sabor específico alfa se genera a través de una combinación de autoestado de sabor verde ¿ya? y aquí tenemos que hacer la doble suma ¿eso qué va a significar? que en principio sin hacer el cálculo todavía de forma directa pero esa expresión que está ahí nos está diciendo que el neutrino alfa en función del tiempo el autoestado va a ser algo que depende de beta de alfa o de bueno de delta en este caso y aquí vamos a tener el neutrino beta ¿ya? ¿eso qué quiere decir? que si yo parto con beta igual el electrón voy a poder ver cómo evoluciona el neutrino el sabor del neutrino electrón o el sabor del neutrino muon o el sabor del neutrino tau una vez que llega a la tierra y lo vamos a tener que proyectar sobre nuestro detector entonces en ese sentido lo que antes cuando las partículas de interacción y de sabor o sea de interacción y de sabor coinciden con el autoestado del hamiltoniano significaba que esto era 100% esto era 1 o sea era el mismo estado ¿ok? y esto iba a ser 0 y 0 básicamente no iban a cambiar de sabor acá no acá pasa eso que vamos a mostrar ahora entonces de nuevo debido al hecho de que los neutrinos solo los puedo observar dependiendo de cómo interaccionen a través de la fuerza débil o sea la única forma de ver un neutrino es que si mi detector me escupe un electrón o un muon o un tau porque estas partículas sí las sé detectar al ser no tener carga eléctrica y ser tan poco interactuante no puedo poner un film para que me dedica qué tipo de partícula es yo solamente puedo saber qué partícula es dependiendo de su leptón cargado acompañándolo entonces voy a poder saber cuál es la amplitud de transición si produzco un neutrino en tipo electrón y observo un tipo muon va a haber una relación importante que debo cumplir entonces si se acuerdan de mecánica cuántica a este punto si yo quiero calcular la amplitud de transición entre dos estados lo que tengo que hacer es proyectar mi base de sabor a la tierra con respecto al estado cuántico que ha evolucionado en el tiempo del neutrino que lo produce en el sol de tal manera que si hago el bracket de nu beta con nu alfa más o menos ya se pueden dar cuenta de que los autoestados de sabor también son ortogonales y los estados de masa también son ortogonales lo que va a hacer que nuestras sumatorias que están aquí se van a ir cancelando todas con todas porque básicamente cuando yo aquí le pongo un neutrino delta para proyectar ese neutrino delta va a afectar por el neutrino beta va a generar una delta de Kronecker aquí entonces beta es delta delta este beta desapareció porque ya nos sumamos debido a la delta de Kronecker y nos va a quedar la siguiente expresión como la amplitud de transición que va a ser la combinación de esta matriz unitaria de estas matrices unitarias que nos relacionan la base de sabor con la base de de masa cada una modulada por una exponencial compleja donde el factor de modulación viene dado por la energía del neutrino la energía del neutrino KS ¿qué implica esto? y esto aquí lo pueden ver de una forma muy simple si yo tengo un neutrino y este evoluciona con un estado E a la I pi medios por tiempo eso quiere decir que cada vez que pase un segundo esta cosa se va a estar moviendo a una velocidad de pi medios por ejemplo cada un segundo esa va a ser su velocidad si tenemos otro estado que es E a la I pi tercios T eso quiere decir que se va a estar moviendo más lento pero en cada segundo va a ir cubriendo una distancia distinta y si los combinamos ambos que tenemos un fenómeno de eso más el otro la evolución del estado va a ser un poco una superposición como si fuese una combinación de modos normales en una cuerda ¿qué va a pasar con eso? bueno si lo hacemos para todo el estado va a ser esto que está acá pero lo más importante resulta cuando tenemos la amplitud de probabilidad en un sistema cuántico lo que necesitamos es hacer el módulo cuadrado para encontrar la probabilidad de transición y eso es lo que se mide en un experimento de que sabemos cuántos neutrinos de un tipo producimos y cuántos neutrinos se están midiendo de los distintos sabores entonces básicamente si agarramos la amplitud y hacemos módulo cuadrado vamos a obtener esta fórmula que está acá esto puede ser un buen ejercicio para que ustedes hagan en la casa y básicamente les va a decir que la probabilidad de transición de que produjimos un neutrino electrón en alguna parte y después de un cierto tiempo medir el neutrino tipo beta va a ser una combinación de estos estados y va a depender de la diferencia de las energías de los autoestados de energía ¿qué quiere decir? que la probabilidad de transición depende de dos factores principales de la mezcla que existe en los neutrinos y de la diferencia de energía si los tres neutrinos tuvieran la misma energía el fenómeno de oscilación solo dependería de la mezcla de los elementos y esto converge a la unidad a la identidad entonces básicamente si los tres neutrinos tienen exactamente la misma energía la oscilación de neutrinos no se observaría independiente de la mezcla de sabor y mezcla de masa y eso es una de las cosas que por qué se indica que necesitamos que los neutrinos tengan masa para que este fenómeno se pueda explicar se observa pero no se sabía por qué a qué se debía esa oscilación ¿qué pasa acá? si nosotros trabajamos un poquito la diferencia de energía nos damos cuenta de que como los neutrinos comparten el mismo momentum puede hacer una expansión y que la diferencia va a ser proporcional a la diferencia de las masas al cuadrado o sea la diferencia del cuadrado de las masas dividido por dos veces la energía eso este fenómeno o este factor va a ser trascendental para poder determinar dónde quiero medir mi neutrino y a qué escala de energía van a existir estos neutrinos entonces por otro lado como los neutrinos son partículas de masa muy ligera y que viajan casi a la velocidad de la luz podemos hacer una relación directa entre el tiempo de observación y la distancia la cual ellos han cubierto en ese tiempo y eso va a significar que la oscilación en la probabilidad de transición observada a una distancia L para un neutrino de energía E va a depender de esta combinación de matrices o de mezclas por los factores que dependen de estos términos delta M KL al cuadrado partido por do E por L eso nos da pie para poder estudiar el dónde queremos observar los neutrinos y cómo queremos observar los neutrinos por ejemplo nosotros tenemos un detector que se encuentra a 180 kilómetros del punto de producción básicamente esto cuando vean en un paper que digan baseline quiere decir que yo tengo mi fuente de neutrinos que se están enviando neutrinos y la distancia al detector van a ser en este caso 180 kilómetros que otra cosa necesito para estudiar la oscilación es saber la energía por la cual se están produciendo estas partículas y en este gráfico lo que vemos es el gráfico de la probabilidad de sobrevivencia si yo creo un neutrino electrón y observo un neutrino tipo electrón cómo esta probabilidad de supervivencia existe dependiendo de la energía del neutrinos para a una distancia de 180 kilómetros y aquí vemos distintos efectos primero que nada si yo tengo un detector que está a 180 kilómetros y mis neutrinos son de muy baja energía yo voy a tener el problema que me va a costar mucho poder medir la oscilación de neutrinos porque necesito tener una resolución muy perfecta muy fina sobre la energía del neutrino uno no produce un neutrino a 2 megaelectrón volt y lo deje en 2 y no lo puede variar siempre va a haber una incertesa y si me voy a energías muy grandes quizás voy a tener mejores chances de tener mejor resolución pero me voy a perder distintos efectos entonces usualmente cuando se mide el fenómeno de asilación de neutrinos por ejemplo en este caso la probabilidad de supervivencia del electrón se miden o a distintas distancias o a distintas energías de tal manera de poder tener evidencia de este comportamiento a medida de que yo me alejo más cerca de la fuente bien entonces este fenómeno o sea este caso del neutrino tipo electrón que si nosotros hiciésemos simplemente la superposición reemplazamos estas matrices con los elementos para el neutrino tipo electrón y el neutrino tipo electrón de supervivencia ese alfa sería electrón 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 exacto 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 y eso nos daría esta fórmula que está acá que depende en principio la probabilidad de supervivencia depende perdón de un factor global que está relacionado con el seno cuadrado de dos veces un ángulo ese ángulo es muy dependiente de esta cantidad que está acá de este patrón de oscilación si yo lo hago más grande o lo hago más chico estas curvas que están acá cambiarían de posición y cambiarían de amplitud de tal manera que si yo hago experimentos de oscilación de neutrino y observo la curva de probabilidad de supervivencia del electrón a distintas energías o a distintas distancias donde usualmente es más fácil cambiar la energía del neutrino que cambiar la distancia del detector yo puedo establecer ese ángulo y ese ángulo va a estar relacionado con que en su momento lo vimos en el sector de leptones que se conoce como la matriz de PMNS de Ponte Corvo Máquina Cagagua y Zacata que nos dice que es como los neutrinos están mezclados de esta forma y que se puede descomponer básicamente por tres ángulos y una fase CP más dos fases mayorana que no se pueden observar no se pueden definir con los experimentos de observaciones de neutrinos entonces tenemos un sector que nos mezcla los neutrinos por decirlo así tau con muon otro que nos mezcla un ángulo con el muon con el electrón y otro que mezcla el electrón con el muon más estas fases de mayorana entonces si yo agarro esta matriz de mezcla y la pongo acá en esta fórmula que tengo aquí yo voy a tener una dependencia de las distintas probabilidades de supervivencia o de desaparición de conversión para una distancia y una energía en específico y van a tener distintas formas funcionales que van a depender de los distintos ángulos entonces a la medida que yo voy observando en distintos experimentos de neutrinos yo voy a poder sacar información sobre ese tipo de procesos bien ahora ¿cómo determinamos esos ángulos? porque ya están no es que una cosa que esté en el hipotético de que no se hayan determinado se han medido y hay ajustes globales sobre muchos datos sobre esto entonces por ejemplo si yo estoy interesado y me me centro en medir neutrinos de reactores nucleares a distancias pequeñas entre el detector y la fuente estos se llaman de short baseline donde la distancia entre el detector y la fuente es más o menos de 10 metros y los neutrinos son del orden de un mega electronvolt de energía yo voy a tener una sensitividad a la diferencia de masa de los neutrinos de 0.1 electronvolt cuadrado por otro lado si me voy a aceleradores a distancias cortas short baseline yo voy a tener distancia entre detector y fuente de un kilómetro energía de neutrinos mayor a un gb y voy a ser sensible a diferencias de masas de un electronvolt cuadrado como la masa la diferencia de masas no se conoce tengo que escanear tengo que ver de esta forma de mejor determinar esta diferencia tengo aceleradores short baseline otro tipo de short baseline de reactores long baseline de distancias grandes como un kilómetro aceleradores donde la distancia está de 10 a la 3 kilómetros neutrinos atmosféricos donde las distancias pueden estar entre los 20 kilómetros y 10 a la 4 kilómetros con energía de 0.5 a 10 a la 2 gigoelectronvolt y como pueden ver la sensitividad a la diferencia de masa depende en parte de cuán grande es la distancia entre el detector entre la fuente y el detector y la energía del neutrino en sí entonces en principio con el tiempo se han ido diseñando experimentos para medir neutrinos que son hechos y ajustados en cierta forma en el aparato experimental para determinar de mejor forma distintos tipos de observables por ejemplo la diferencia de masa entre el neutrino tipo 2 y el neutrino tipo 1 viene el mejor contributor a este tipo de determinación es un experimento que se llama CAMLAN y mide básicamente neutrinos solares neutrinos que se producen en el sol hay otro experimento bueno una combinación de experimentos para medir la diferencia de masa cuadrada entre el neutrino tipo 3 y el neutrino tipo 1 que son experimentos de long base line de atmosférico y de reactor el ángulo de mezcla 1-2 que sale de la matriz que está acá ese ángulo de mezcla que está asociado con ese seno y coseno se determina mejor con neutrinos atmosféricos o sea neutrinos solares y así el teta 2-3 el ángulo 2-3 con atmosférico y con long base line el teta 1-3 con neutrinos de reactor la fase de Dirac la fase compleja que está en la matriz de mezcla con long base line y el orden de masas también se determina a través de experimentos de long base line reactor atmosférico y aquí hay otros tipos de información como información cosmológica y información de experimentos tipo neutrino les double beta decay que son procesos que se podría demostrar o que serían favorables para entender que la naturaleza de los neutrinos es de una partícula tipo mayorana y no tipo Dirac como el electrón cargado entonces si comparamos ahora con observaciones ya no es simplemente curvas teóricas vemos que en este caso es para la observación de Camland datos observados por Camland a 180 kilómetros vemos primero que ellos han podido hacer la estimación en términos de la energía del neutrino y la distancia de observación de 180 kilómetros los puntos son los datos experimentales o sea cuántos neutrinos han observado versus los neutrinos que han producido y la curva azul es el mejor ajuste o sea yo empiezo a variar los tres ángulos y la diferencia de masa hasta ajustar los datos experimentales de tal manera de realmente observar que el fenómeno de oscilación de neutrinos no es simplemente un punto hipotético sino que es un fenómeno que realmente ocurre en la naturaleza y que se puede observar por ejemplo en este caso con Camland pero este es un solo experimento la idea es que hay muchos experimentos y la idea es tratar de establecer cómo se determinan los parámetros de oscilación de este tipo de partículas entonces acá cuando también como les he estado contando muchas veces se mezclan distintas áreas si uno quiere determinar los parámetros que está asociado con la física de neutrinos lo que necesito es acordarme o aprender sobre estadística para poder hacer un mejor ajuste lo que se denomina el best fit y en este caso lo que se está utilizando es la minimización del chico cuadrado no sé si se acuerdan lo que era el chico cuadrado o si lo han visto pero básicamente el chico cuadrado es una cantidad que nos da la distancia normalizada entre tu entre tu curva teórica evaluada en un punto x y digamos que x y es el observable menos la observación todo eso es cuadrado partido por la desviación estándar asociado con mi curva yésima de tal manera que y esto usualmente normalizado al número de partículas que tengo y igual entre cero y yen ¿ya? ¿cuál es la idea? que si mi curva teórica que depende de parámetros es se acerca a los datos experimentales el chico cuadrado se hace cero o se hace muy chico mientras que si mi curva teórica se separa mucho de mis datos experimentales este valor se hace grande entonces de tal manera que el mejor ajuste se obtiene cuando el chico cuadrado se hace mínimo y por eso se utiliza como método esto es lo que a veces en Machine Learning le llaman método de grading decente y es como que hubieran reinventado la rueda pero son técnicas que se conocen desde hace mucho tiempo desde la parte de la static simplemente son formas robustas de determinar parámetros dentro de un set de datos observados entonces en este caso lo que está acá son distintos tipos de ajustes las curvas violetas si no me equivoco son las curvas magenta perdón que estas son las moraditas son el caso de cuando los neutrinos se supone que tienen orden inverso en las masas las curvas azules cuando son orden normales y aquí se puede ver por ejemplo que el mejor ajuste para un set de datos está para este valor de seno cuadrado de teta 1 2 en torno a 0.32 y el otro coincide mientras que distintos experimentos van dando valores que se acercan pero pueden ser distintos por ejemplo en este caso los mejores ajustes o sea los chi cuadrados más pequeños para cada caso en particular en este caso para el delta m3 2 1 no coinciden y lo mismo con este este tiene el mínimo por acá y este tiene el mínimo por allá entonces eso provoca primero que nada que todavía hay una indeterminación en el sector de nutrientes con los parámetros pero la incerteza asociada a estos parámetros ha mejorado de forma abismal en los últimos años en las últimas décadas no es un fenómeno que está medio determinado está muy bien determinado de hecho existen estudios que son que se le llaman global fit que utilizan todos los datos que hay de los experimentos de neutrino para poder obtener el mejor ajuste para todos los parámetros del sector de neutrino y por ejemplo estos son los valores dependiendo de las masas tenemos el valor de las masas nos dice cuánto es el mejor ajuste a un sigma cuáles son los rangos de dos sigma o tres sigma que esos son como la confiabilidad estadística que tiene el ajuste todos los parámetros del sector de neutrino para los distintos casos y lo que vemos acá en la derecha son las proyecciones de las curvas de chi cuadrado que tengo acá por ejemplo pero vistas como desde arriba donde la estrellita negra viene siendo el mejor ajuste y los contornos vienen siendo un sigma dos sigma etcétera etcétera dependiendo entonces yo puedo saber que por ejemplo escena de dos de uno dos en este caso si esas son las curvas de dos sigma o de tres sigma perdón me dice que el valor central está en cero punto treinta y no sé cuánto cero punto dieciocho o sea tres punto dieciocho perdón y tenemos un rango que va entre dos punto siete que esta es la curva que está acá y en dos punto tres punto siete entonces es una forma estadística y confiable de establecer valores experimentales y los rangos donde uno tiene que también considerar a la hora de hacer un estudio teórico bien otro tipo de fenómenos aparecen y aparece en la oscilación de neutrinos los neutrinos al ser partículas que se mueven y pueden básicamente atravesar cualquier medio también son susceptibles a pequeñas modificaciones debido al medio por donde se muevan eso quiere decir que cuando los neutrinos se mueven por el vacío básicamente se mueven sin interactuar con nada o sea simplemente su afiliación es debido al hecho de que los autoestados de más y los autoestados de observación de interacción del gauge no coinciden pero a veces dependiendo por donde pasen se pueden ver modificados debido al medio donde están viajando entonces esto es lo que se conoce como el el efecto milgeyev mirnov wolfstein que es el msw que básicamente nos dice que un neutrino que se mueva por el espacio va a sentir una pequeña contribución o su hamiltoniano se va a ver perturbado y eso ahí entra en mecánica cuántica cuando veían teoría de perturbaciones a nivel de un hamiltoniano donde al hamiltoniano el vacío va a tener una pequeña contribución debido al medio por donde se mueve y esto no es un fenómeno que solamente ocurre en los neutrinos ocurre en ciencia de materiales cuando se estudian distintos tipos de fenómenos que tienen que ver con medios en materia condensada van a haber fenómenos similares donde básicamente el neutrino al ir viajando va a sentir la presencia de un medio que va a estar compuesto de protones neutrones y electrones principalmente y va a modificar pequeñamente el valor de la energía del neutrino y eso va a afectar a las fases de oscilación como vimos que dependían de la diferencia de energía si las dos energías cambian un poquito con respecto al vacío va a haber un efecto de oscilación extra debido al hecho de que los neutrinos se mueven por el medio entonces si uno hace se hace de nuevo el mismo análisis y se estudia la oscilación de neutrinos pero esta vez son neutrinos que atravesan la tierra y esto es el típico bueno una de las formas de observar este efecto es si yo tengo la tierra y yo tengo aquí Ice Cube y un detector de neutrinos que está en la Antártida dependiendo como llega el neutrino y atravese la corteza terrestre yo voy a poder ver fenómenos asociados a que algunos oscilan más rápido algunos oscilan más lento en comparación con los neutrinos que vinieron desde el espacio y oscilaron en el vacío ese efecto va a modificar a los neutrinos de distintas formas dependiendo de su especie primero que nada los neutrinos digamos que esta es la probabilidad de transición de un neutrino electrón a neutrino mon los neutrinos tipo electrón van a incrementar su probabilidad con respecto estos son los neutrinos en el vacío lo que está en rojo la misma probabilidad pero para para neutrinos que no tuvieron este efecto los neutrinos deberíamos medir una tasa de conversión como de este valor pero debido a la presencia del medio la probabilidad se hace mucho más grande es mucho más fácil medir neutrinos en este escenario ahora ¿qué le pasa a los antineutrinos? los antineutrinos de hecho pierden efecto debido a que debido a que los antineutrinos imagínense que un neutrino de hecho el el del punto de vista técnico imagínense que si yo tengo un medio compuesto de un electrón o un protón o un neutrón la única forma que tiene en este medio de interactuar con los neutrinos es a través de un bosón W pero no todos los bosones W los puedo producir acá en este escenario porque por ejemplo si yo tengo un electrón el electrón si hay un bosón de aquí viene un neutrino electrón el ah no perdón este otro diagrama porque nosotros queremos producir un muón perdón cuando nosotros queremos producir un muón la única forma que tenemos es que este sea un antinutrino que sea un electrón aquí tenemos un W menos y aquí podemos tener por ejemplo un electrón y aquí el antinutrino muón ya le vamos a poner la pelotita entonces digamos de este tipo de fenómenos si se puede producir ¿por qué tenemos electrones en el medio? lo que no podemos producir es el fenómeno teniendo un W más ¿por qué el electrón? porque el medio o por lo menos lo que sabemos es que en el planeta tierra no existen positrones como formando átomos en el medio entonces los antinutrinos y los neutrinos interaccionan o se ven afectados de forma distinta debido a que el medio está compuesto de materia y no de antimateria si no sería exactamente la misma probabilidad entonces este tipo de fenómenos se estudian también en el neutrino y ayuda a determinar distintas propiedades como el acoplamiento que tienen estas partículas con la materia normal para estudiar también las interacciones débiles etcétera etcétera para entender un poco de los neutrinos ahí les dejo distintos libros que son súper prácticos para introducirse en el medio de la de la física de neutrinos tenemos uno que es de Carlos Yunti con Chong Kim también este libro que es bastante básico que es muy práctico también para aprender al principio de fúticos de carne y otro un paper del PDG con los estatus que hay en la observación de neutrinos bien entonces la última clase bueno un ejercicio que es calcular y graficar la oscilación de tres neutrinos para que lo vean bien y compararlo con los valores de los best fit para ver cómo cambian por ejemplo en un gráfico de este estilo probabilidad de transición o en este caso probabilidad de supervivencia para los tres neutrinos tomando como base por ejemplo que el el baseline es de 180 kilómetros y la energía tiene que ser tal para que nos dé ese rango de L0 partido por energía bien entonces próxima clase vamos a ver los mecanismos de cómo los neutrinos obtienen la masa o cuáles son los mecanismos hipotéticos que pueden explicar cómo los neutrinos adquieren la masa y por lo tanto esa masa después sirve para para que el neutrino pueda oscilar pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente y ahora vamos a hacer algún ejercicio en preparación para la prueba de la próxima semana vamos a parar aquí la grabación ¡Gracias! Gracias por ver el video